Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarles que tenemos un mega sorteo en el canal Que estamos tirando la casa por la ventana Un iPhone X, un Apple Watch, un iPad, maquillaje, mochila, de todo Así que dale, participa, que la suerte es loca y a cualquiera le toca Comenta aquí abajito por qué premio estás participando Dale un like a este video, comparte el video Y no se te olvide suscribirte y tener tu campanita activada Hoy vamos a tener un nuevo capítulo de Decorando el nidito de amor Y hoy estamos en la sala Así que quédate ahí, que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Y como pueden ver, esto está pelado, pelado, pelado Aquí están todos estos muebles así esparcidos Así que vamos a ponerlos en sintonía Dale, acompáñame Estuve preguntando en el primer capítulo Qué les gustaría que yo pusiera en el nidito de amor Me dijeron alfombras, lámparas, espejos, cuadros Y bueno, yo espero haber acertado con todo lo que compré Igual sé que me faltan muchísimas cosas Pero bueno, vamos a empezar por algo Vamos a empezar poniendo la alfombra Como la alfombra de Aladino Vemos cómo era la canción de Aladino A whole new world A whole new world No me sé la letra Mira, puche, aquí Yo me puedo mandar para donde tú estés Espérate Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ayúdame, puche Ay, eso me pasa por mi inventario No me puedo mover No me puedo mover Ayúdame Ay, 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 ay Una vuelta más Uno, uno Tú puedes No No me puedo mover Ay, 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 ay Puche, ahora desenredame Voy a tocar un gusanito Espérate Voy para atrás Uno, dos y tres Esto me ha sofocado Esta alfombra está muy chiquitica aquí, puche No es la definitiva Pero bueno Como ya la compramos Se queda Como pueden ver Ya puche conectó la televisión Y justo aquí Tenemos la alfombra Y tenemos lo que es el fireplace ¿Cómo es que se llama esto? Antorcha Chimenea Miren qué linda Para puche y yo Tener noches románticas Yo me imagino aquí Con una taza de chocolate Con marshmallows Galletitas Con de todo Por eso me gustó muchísimo La idea de tener una alfombra aquí Pero veo que no cogí bien las dimensiones Necesito una alfombra más grande Vamos ahora a coger los cojines Que están aquí Que son los cojines De ese sofá Que ven por allá Vamos a ponerlos aquí Estos vinieron con el sofá, puche Pero yo compré otros No te asustes, puche Este yo lo voy a echar más para acá Puche, no estás haciendo nada Todo el esfuerzo Lo estoy haciendo yo Ahí Ahí mi amor Ahí está bien En el medio Vamos a traer ahora Esta butaca ¿Y dónde vamos a poner las butacas? Esta mesita Que está aquí, puche Va a ir aquí Porque aquí voy a poner Las dos butacas En el medio Porque aquí voy a poner una alfombra Ayúdame Que esto pesa más Que un matrimonio más llevado Cuidado, cuidado Se cae Aquí, ok Ahora vamos a traer las butacas, puche Uno, dos y tres No, así Reto Tráeme la otra, papi Ya está cogiendo sentido La sala, mi amor ¿Te gusta? Sí, la voy a poner un poquito más para acá Esta, un poquito más para acá No, no, tan para allá Esta pegazón no me gusta Ahora ábreme las cajas Que tengo cosas en las cajas ¿Cómo me está quedando esta parte Mis camilovers? Como pueden ver Tenemos dos butacas Aquí es que voy a poner una lámpara Que espero que haya llegado Aquí va una mesa Bueno, vamos a seguir viendo Qué más tenemos en esas cajas de ahí Yo vivo enamorada de esta vista Bueno, pero no más enamorada De lo que estoy de mi puchi Bueno, manos a la obra Los bombillos Esa es la lámpara Llegó la lámpara Adiós Escogí Sabía que te iba a gustar Se fue la Navidad Este capítulo no sé por qué Me recuerda a Aladino, mi amor Será por la alfombra Uy, se está poniendo caliente eso ahí Al nidito de amor le falta muchísimo Muchísimo, muchísimo Pero bueno Así más o menos va quedando Ay, ¿qué será eso? Ahora no me acuerdo Ya quiero ver qué es Los cojines Los cojines Mira 100 dólares Winner Wine Nos regalaron vino ¿De dónde? Naked wine Oh my God Yummy Regalaron vino por comprar los muebles Mira, este es mi favorito Ay, Dios mío Qué felpudito Como que se está usando ahora Los felpuditos, sí Para el cuarto de los Camilovers Yo compré un felpudito rosado Por aquí arriba va a estar este video Le arreglamos el cuarto de los Camilovers Que también le falta un poquito Pero bueno Después le encontramos el apartamento completo Poco a poco Así van viendo los adelantos Na, 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 na Tú sabes qué película Vamos a ver hoy por la noche Jaws No A whole new world A whole new world A whole new world A just like me A la, 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 la La, 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 la Me le saco como una pucha Na, 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 na Miren qué lindo Nos quedó el sofá Ay, mi amor Esto me encanta Estas cositas Esta sala ya está Cogiendo forma No se vayan a fijar mucho Lo de atrás, eh Que lo de atrás es el comedor Y esa área Que no la hemos arreglado Lo que está justo atrás de mí Lo vamos a seguir decorando Pero en otro capítulo De decorando el mirito de amor Ahora vamos a seguir Porque todavía nos quedan Unas cositas Busco un cuchillo apuche Esto es decoración ¡Suscríbete! 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 A ver quién lo aguanta más tiempo Vamos Uno Espérate, espérate, espérate ¡Calla! No lo puedo Creo que llegó algo más para la sala Bueno, una competencia A ver quién lo aguanta más tiempo en la cabeza A la una No puedes hacer trampas, ¿no? A la trampas, vamos A la una A la dos y a las tres Ya tú la agarraste ¿Quién dice? Tú perdiste Cuidado que va a romper el televisor Uno, dos y tres Me viniste a hacer trampa No, eso te va a ir Uno, dos, tres Estoy ganando ¿Qué difícil es esto tú? Estoy ganando, estoy ganando Los caminos serán los jurados Me está gustando muchísimo Que me está quedando el nidito de amor Todavía nos faltan muchas cositas Pero bueno, por ejemplo Nos falta una mesita Para aquí en medio Creo que voy a poner algo aquí Un mueble que no tenga espalda seguramente. Y obviamente me falta algo aquí en esta pared. Yo les dije a ustedes que yo quería poner un bar. Y justo aquí creo que voy a poner unos espejos, uno arriba del otro. Voy a ver qué tal es. Porque todavía la sala la veo un poquitico vacía. Así que hay que cargarla de muchas cositas. Y esa pared hay que pintarla puchín. ¡Mis amores! Y hemos llegado al final de este video. Espero estén disfrutando muchísimo muchísimo esta serie en el canal. Yo me la estoy gozando muchísimo poder decorar con ustedes. Así que nada, apóyenla muchísimo. Déjenle muchos, muchos likes. Compartan el video. ¡Spread the love! Y no se les olviden darme muchos, muchos tips para yo poder seguir decorando el nidito de amor. Me lo dejan aquí abajito. ¡Ah! Y no te vayas sin antes suscribirte a mi canal con la campanita encendida. Seguirme en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y antes de irte, no te vayas sin antes darme un carry like. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Desde el nidito de amor se ha acabado.